La naturaleza no es una madre, no es un paraíso, no es belleza. La naturaleza es una lucha continua por la supervivencia, donde el más débil es destruido y el más fuerte sobrevive. Los animales viven cada día con un único propósito, sobrevivir. Y para ello están dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano. La evolución ha otorgado a los animales con armas tan poderosas como el veneno, los colmillos, las garras y sobre todo la inteligencia. Ahora, si te pregunto por el animal que más miedo te provoca, seguramente pensarás en una araña, una serpiente, un tiburón o cualquier otra criatura que pueda atentar contra tu paz, tranquilidad o integridad física. Sin embargo, a veces son los animales más inofensivos los que cuentan con las estrategias de supervivencia más inquietantes y escalofriantes. Ese es el caso del animal del que os vengo a hablar hoy. Esta entrañable criatura que acabáis de ver en pantalla es el Cuco común o Caculus canorus. Es muy probable que el canto que hayáis escuchado os resulte familiar de algún reloj en casa de algún familiar o incluso en vuestra propia casa. El Cuco común es un ave que está en todos los territorios de Euroasia y también se la puede observar en zonas del sur de África o del sur este asiático ya que es un ave de tipo migratoria y en ciertas ocasiones en el año pueden ir a migrar a zonas más cálidas. Sus hábitos de alimentación son insectívoros, cazan insectos y se alimentan de ellos y por todo lo demás son aves muy similares al resto de especies de aves que tenemos en nuestro planeta. Sin embargo, el Cuco común cuenta con una característica clave que el resto de aves no tiene. Esa característica es que no construyen nidos y por lo tanto tampoco cuidan de sus polluelos. No existen cuidados parentales en esta especie. Y os podréis preguntar, vale, ¿y entonces cómo sobreviven los polluelos de Cuco? La respuesta a esta pregunta es lo verdaderamente inquietante de esta especie y es que llevan a cabo una característica o una pauta comportamental denominada parasitismo de puesta. El parasitismo de puesta es una estrategia de supervivencia que pueden llevar a cabo algunas especies de aves, peces, insectos e incluso tortugas. Y es que tenéis que entender que cuando tú eres un animal que pone huevos tiene que construir un nido y cuidar a sus crías, cosa que energéticamente es muy costosa. Estas especies lo que hacen con el parasitismo de puesta es darle este trabajo a otro individuo. Es decir, van a poner sus propios huevos en nidos de otros animales y que estos cuiden a sus polluelos por ellos. De esta forma se ahorran la energía y el gasto en el que van a estar cuidando de sus polluelos o cuidando de sus futuros hijos construyendo el nido, buscando materiales, etc. Y diréis, bueno, hasta aquí no hay nada muy terrorífico. Lo terrorífico viene ahora. El Cuco común suele tener algunos pájaros favoritos a los que parasitar sus nidos como por ejemplo la bisbita o el carricero, sobre todo en España. El carricero común es otro ave, bastante más pequeña que el Cuco que es la que tiene las relaciones de parasitismo más abundantemente registradas en ciencia y en el mundo de la naturaleza de nuestro país y sobre todo del continente europeo. Para empezar, la hembra de Cuco lo primero que hace es llegar a un nido de un carricero común y va a esperar tranquila y pacientemente a que dicho carricero abandone el nido. En ese nido tiene que haber huevos ya puestos y la hembra de Cuco, cuando los parentales no se encuentran en ese nido lo que va a hacer es coger uno de los huevos originales y tirarlo del nido acabando directamente con un descendiente del carricero. Más adelante lo que hace es poner su propio huevo el cual está perfectamente mimetizado con los demás aunque por tamaño suele ser bastante más grande. Una vez pone el huevo la hembra de Cuco abandona el nido y no volverá a ver a su polluelo nunca más. Normalmente el primer polluelo en salir del nido es el propio Cuco y aquí es donde vais a ver cómo la naturaleza puede sorprenderte de una forma tan tétrica y asquerosa. El polluelo de Cuco sin apenas ver, sin tener plumas y sin haber conocido siquiera la luz del sol en sus retinas tiene una pauta comportamental fija innata por la cual empleando su espalda realiza un movimiento muy estereotipado por el cual va a tirar del nido otros huevos que no sean cucos y incluso si de esos huevos ya ha nacido algún polluelo de carricero común o de otro ave que estén parasitando tira del nido a esos polluelos los tira, los saca con un movimiento continuo y continuo y no se va a detener de ninguna forma hasta que no haya deshabitado por completo todo el nido que está parasitando. Es decir, que hasta que no haya matado cada huevo cada polluelo que esté en ese nido no va a parar de hacer el mismo movimiento. Una vez el Cuco ha dejado el nido vacío los padres de carricero común o de la otra especie que esté parasitando van a comenzar a alimentarle continuamente y dar todos sus recursos a un polluelo que ni siquiera es de su propia especie. Y os preguntaréis vale, pero las aves no son tan estúpidas es más, son animales que ya tienen una inteligencia más o menos desarrollada. ¿Cómo es que el Cuco consigue engañar de esa forma al ave a la que parasita? El arte del engaño del Cuco viene determinado fundamentalmente por tres pautas. La primera de ellas es el mimetismo. Los huevos de Cuco a lo largo de la evolución y dependiendo de los grupos de hembras y de las poblaciones han ido poco a poco adaptándose a parecerse cada vez más a los huevos de las aves a las que parasitan. Como ya os he dicho esto puede tener algún tipo de diferencia en tamaño pero generalmente los patrones moteados de huevo de Cuco suelen ser muy similares a los de huevo de carricero bisbita o cualquier otro ave al que parasiten dependiendo de cuál es la adaptación de la población en específico. El segundo y el tercer punto tienen que ver con una cosa que el científico Nico Timbergen denominó superestímulos. Un superestímulo consiste en una señal externa que hace que los animales desarrollen una pauta comportamental muy exagerada y que generen una respuesta que quieren llevar a cabo bajo cualquier concepto. En este caso hay dos superestímulos que los padres de carricero ven en los polluelos de Cuco y en vez de notar que son pollos distintos a los suyos lo que hacen es darles de comer con mayor fuerza con mayor esfuerzo y haciendo que el Cuco reciba todos 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 los cuidados parentales posibles. El primero de todos es el color de la boca y es que hay estudios científicos que demuestran que cuanto más amaranjada o rojiza es la boca del polluelo más ímpetu pone el padre y la madre en alimentarlo. Se hicieron estudios con cucos a los que se les pintaba la boca de naranja para ver si había una relación entre que cuanto más naranja era la boca más alimento recibían y efectivamente la hay. La tercera estrategia que utilizan es los sonidos y es que muchos polluelos de aves para que sus padres los reconozcan y les den de comer comienzan a piar y a piar y a piar sonidos muy agudos y muy intensos. Los polluelos de cuco son capaces de piar y aquí es donde viene la clave y es que un solo polluelo de cuco es capaz de piar como el conjunto de cuatro a seis polluelos de carricero en un solo nido. Es decir que la voz de un cuco tiene la misma fuerza e intensidad que seis polluelos del ave a la que parasita y entonces el padre o la madre del ave va a interpretarlo como que hay muchas bocas que alimentar y por lo tanto va a dar muchísima comida solo a un individuo. Es más el polluelo de cuco estaréis viendo que en muy pocos días incluso en semanas se pone de un tamaño enorme incluso más grande que el propio parental que le está alimentando y es incapaz por esos superestímulos de los que os he hablado de notar los cambios y de decir este pollo no es mío. Una vez el cuco ha sido alimentado es capaz de salir del nido y esto tiene alguna desventaja y es que este cuco no puede haber aprendido de sus propios con específicos de otros cucos adultos ni cómo volar ni el canto ni las pautas comportamentales ni nada de eso entonces todo lo tiene que aprender de nuevas pero claro esto le sale muy rentable porque los progenitores no han gastado nada de energía ni en alimentar a sus polluelos ni en construir un nido que eso ya os he dicho que tiene un gasto energético enorme. Muchas gracias por quedarte hasta el final y recuerda que la naturaleza no es una madre está llena de comportamientos y cosas oscuras tétricas terroríficas y repugnantes pero una cosa que no tiene nada que ver con el principio del vídeo es que puede ser muy bella y es que a mí por ejemplo estas pautas comportamentales del cuco me parecen increíbles o sea que las especies hayan conseguido adaptarse a cosas tan evolucionadas y tan rastreras es hasta bonito aunque macabro pero bonito no digo nada más me despido nos vemos en el próximo vídeo recuerda compartir suscribirte darle like y seguir disfrutando de la naturaleza adiós